¿Cómo están? Buenos días en este 22 de enero del año 2021, en la cual vamos a hacer programa el día 20. Atrasado porque tuvimos mucho trabajo y aparte habíamos adelantado mucha información. Hoy vamos a hablar de las planillas que le mandamos, ventas totales del mercado asegurador al 30 de septiembre del año 2020. ¿Qué le pusimos? La verdad de la milanesa, le pusimos las ventas totales, los siniestros pagados y los siniestros pendientes. ¿Por qué? Porque va a ser la clave del mercado asegurador en el 2021. ¿Por qué? Por la judicialización, por los siniestros atrasados, por los siniestros que se pagó y porque los siniestros pendientes siguen avanzando. Entonces le mostramos la verdad de la milanesa y ante todo, si usted es productor o asesor de seguros, primero suscríbase a segurosaldía.com porque está quien le habla dando la información todos los días. Y ahora de a poquito vamos avanzando más y va a haber el programa para asegurados. Segundo, ponga la campanita si se entra la noticia. Y tercero, exija valor agregado en la noticia. No es publicar lo que dice el boletín oficial sin analizar y publicar lo que dice el organismo de control y colgarlo ahí. No. O me das información o no te miro más. Es así. Usted tiene que pensar, si es productor o asesor de seguros, que en el mercado asegurador le guste o no, según la opinión de cada uno, el productor es rey. ¿Ok? No el asegurador. El asegurador le chupa un huevo a todo el mercado asegurador. Entonces, si el productor es el rey de esto, el dios, digamos, los medios tienen que dar buena información. Ningún gerentito boludo hablando de cualquier cosa, planteándole espejitos de colores, ni tampoco poniéndole carteles de lo que hace el organismo de control. Vamos a darle valor agregado. No vendamos grano de soja ni trigo. Vamos a darle valor. Vendamos galletitas y vendamos aceite de soja y vendamos producto derivado de la soja. El valor agregado. Acá el valor agregado a las noticias. ¿Ok? Ya le dije todo esto. El listado de ventas de autos ahí está, liderando la caja en autos, sorpresiva. Y en general, Federación Patronal. Como ya se lo mostré, ni se lo voy a volver a mostrar, solamente una planillita para que vean. Y por otro lado, decirles que hoy salió en el boletín oficial, esto es el programa del mar, del miércoles, pero les digo hoy viernes, la nueva ART, Boston ART del Grupo Campisi. Sí, ya se formó Boston ART. Boston ART estuvo antes, después se la vendieron a QB en su momento, al grupo de Soho. Después Soho la vendió a la Buenos Aires, que después terminó siendo Zurich. Quilombo, pero bueno, es así. Bueno, ahora ya finalmente... Pero eso lo voy a hablar otro día. Ahí pueden ver Boston ART, ya hay un ART más en el mercado. Una alegría para la UART. Terrible. Segundo tema, ¿se acuerda la denuncia de liderar contra el Grupo Campisi? Bueno, eso ya terminó. Después voy a escribir una nota con todo eso, 62 millones de ajustes, una boludez, y el Grupo Campisi invirtió, aportó 225 millones. La superintendencia dio ok, cerró todas las inspecciones y dijo, esto es humo. Esta denuncia es humo. Listo, perfecto. Todo lo demás. Seguimos con otro tema. Si usted mira las imágenes, liderar atenta contra la salud de los trabajadores, despidió creo que 60 o 100 personas, despide trabajadores de pandemia, y todos los trabajadores muertos de hambre, sin comer y sin remedio, en la puerta de liderar, el sindicato del seguro reclamando, y ahí están la gente, hambre, sin comer, sin cobrar, y liderar despide gente. Bueno, si usted está de acuerdo con esto, si usted es productor, asesor del seguro, y dice, se lo merecen los empleados porque no trabajan, o porque ahora hay que digitalizar todo, bueno, mándenle una nota entre todos los productores juntos al sindicato del seguro, y pídanle relación de dependencia a las aseguradoras, ¿ok? Pero como ve, siempre dando noticias, siempre planteando todo lo que pasa en el seguro, y otro detalle, me da la impresión, si quieren hagamos un debate, que las asociaciones que defienden a los productores no los defienden, lo que hacen es vender humo, y ¿qué hacen? Un acting, digamos, los productores están primero, pero los productores y las aseguradoras, ¿qué dicen? El productor socio estratégico, y después te empoman en algunos casos. Yo creo que lo que tienen que hacer los productores es seguir con las asociaciones gremiales, que muchas, yo estoy totalmente de acuerdo en la mayoría de los planteos, pero me parece que profesionalizar y trabajar seriamente, no ir de rodillas a pedir algo, sino exigir. Si somos el 70% del canal de venta del mercado, si somos los que más trabajamos y más hacemos, si cada día nos dan más tareas para hacer, mínimo, mínimo, necesitamos respeto, consideración y, digamos, una reconsideración absoluta en que tenemos más tareas, generamos más asociaciones a las aseguradoras, y me parece que tenemos que estar en un punto, yo no le diría arriba de los empleados, pero a la par de los empleados, porque esta pandemia marcó que acá hubo que no solo mantenir el tema de la cobranza, sino activa muchísimos asegurados. Creo que esa es la síntesis de todo esto. Un programa del día 21, vamos a dar las aseguradoras dentro de las 100 responsables, según lo que dicen los españoles, que son los que saben mucho de seguros, hay 6 aseguradoras dentro de las 100 empresas más responsables, y por otro lado, vamos a charlar de algunas noticias del mercado asegurador. Como vieron, les di información, fíjense los rankings que ya están subidos, y exija valor agregado en la información. No es colgar información del organismo de control, sino un ejemplo, cuando nosotros ponemos la resolución en el organismo de control, a ver a qué se debe y qué define cada uno. Nos estamos viendo dentro de un ratito con otra ropa, bañadito, desde otro ángulo, en el programa del día 21, y después a la tarde, en el programa del día 22, con bombas.